El flujo de agua que sale de la represa de Ituango a esta hora es de poco más de 107 metros cúbicos. Aunque inundan en este momento áreas que esta semana quedaron secas, tratarán años en restablecerse allí la vida que durante milenios ha tenido el río. El martes pasado, EPM cerró la última compuerta de captación de Ituango, disminuyendo el caudal del río Cauca y ocasionando que en menos de 24 horas el caudal de entrada del embalse pasara de 702 a 752,72 metros cúbicos por segundo. Situación inversa, aguas abajo, ya que en Puerto Valdivia el caudal bajó aproximadamente 50 metros cúbicos por segundo, en Cáceres y Tarasta a 105, en Caucasa 110 y en Nechís 172 metros cúbicos por segundo. Ayer a las 8 de la noche y después de completar cuatro días de la maniobra que muchos calificaron por sus impactos ambientales como la muerte del río Cauca, se volvieron a abrir tres de las cuatro compuertas o piezas compactas de acero de 85 toneladas de 4,70 metros de ancho por 7,30 metros de largo. El funcionamiento del vertedero de forma pauletina inició cuando el embalse alcanzó la cota 401 metros sobre el nivel del mar. Todavía hay mucha tarea, vean, recuerden, hay que alzar la presa, todavía está la cota 435. Ese trabajo entonces lo estaremos haciendo en el resto de este semestre. Hoy en la mañana por el vertedero estaba fluyendo 50 metros cúbicos por segundo y según EPM, sumado a los 30 que venía entregando el río Ituango y a los dos túneles de desviación, del sitio de la presa estaba saliendo en promedio 80 metros cúbicos por segundo. En este momento el caudal del vertedero está en 107,5 metros cúbicos por segundo, con lo que según EPM, en Puerto Valdivia el cauce ya está en 115,7 metros cúbicos por segundo. Ya después viene entonces todo lo que es la disinundación de casa de máquinas que explique ahora para emprender posteriormente entonces su proceso de reconstrucción y de reparación. De acuerdo con un informe del profesor de la Universidad Nacional Modesto Portilla, quien elizó los componentes técnicos de Hidroituango, EPM debió de haber suspendido la continuación de la construcción del muro y demás obras relacionadas con la construcción del proyecto.